Resumen de noticias. Temen por su vida. La familia de Zapata pide mayor seguridad. Por su parte, las reclusas dicen que Zapata ofreció dinero para autoatentarse. La señora ha ofrecido un monto de dinero para que le golpeen, para que ella diga que está hostigada. Tierras fiscales. Ex futbolista, dueño de 50 hectáreas de terreno. Higuchi pagó 10 mil bolivianos por 50 hectáreas en chiquitos. Que ha hecho el pago respectivo de los 10 mil bolivianos dentro de los plazos previstos. Pero no se ha titulado, porque hay que continuar todavía la siguiente actividad. Ambientes pequeños, trabajan incómodos. Fiscales de la zona sur en condiciones precarias. No entramos, sí, es un poco incómodo. Y en esos archivos están en el piso. Exacto, sí, falta todavía acomodar, incluso pedir, yo creo, algo para que se archive. Con gestionamiento en la Eguino, ¿el transporte nocturno funciona? La población dice no. Lecheros movilizados. Les disminuyeron el cupo y les bajaron el precio. La empresa no da explicaciones. Cuatro adolescentes desaparecidas. Son de 13 y 14 años. La última vez las vieron consumiendo bebidas alcohólicas. Llegan denuncias de víctimas de pandillas. La página de Facebook da resultados, dice el director de la PST. Festival para niños con discapacidad. Será el primer encuentro en Oruro. El evento folclórico arranca en el mes del niño. Las Magníficas en La Paz. Destilarán en la expoboda. La Pasarela de las Magníficas es el fin de semana. Resumen de Noticias.